He leído 6 séptimos, ya lo he leído, séptimos, 6 séptimos, de las 252 páginas de un libro, es decir, que el libro tiene 252 páginas. ¿Cuánto me he leído? Pues 6 séptimos es 252. ¿Y cuánto es eso? 216 páginas, 216, y después me leo 2 tercios de las páginas que me quedan. Si me leo 216 me quedan 252, menos 216 que son 36, me quedan 36, y luego me dice. Me leo 2 tercios de las páginas que me quedan, me leo 2 tercios de las que me quedan, que serían 24. Entonces, ¿cuántas me quedan al final? Las que me quedaban menos las que me leía. 12 me quedan. Y vamos a ver, no, 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 ¿vale? No. Resolver un problema no es, no es, te digo lo que no es. Es coger los dos primeros números que hay y poner la primera operación que se me ocurra. Eso no es resolver un problema. No, perdona. No. Ya está. No, tú has cogido las dos fracciones y has dicho, la sumo y ya termino y ya me voy a mi casa. No. Lo siento mucho. No. No miren las soluciones. Mira tu cerebro que está la solución. Le da igual lo que ponga la solución. Lo que no puedes hacer, lo que haces. Lo primero que se me ocurra y ya está. No, hay que pensar. No.